Hola, bienvenidos de nuevo a su canal para que leer, soy Malik240586 Una semana más, un video más y como aprecias en el título de aquí abajo Te traigo mi bonus track, te traigo mi top 10 de lecturas de este año 2014 El video que había estado esperando durante mucho tiempo por fin está aquí con ustedes Como ya dije voy a hacer un bonus track, no voy a traer 10, voy a traer 12 libros Ya que como el año pasado quiero compartirles mis preciosos libros, mis preciosas lecturas Y si ninguno de estos libros los conocen, espero que en el 2015 vayan a una librería y los adquieran Ya que son libros que me impactaron este año de unas maneras sorprendentes e inimaginables En número 12 tenemos un libro que leí en diciembre Que es el libro de la negación del escritor Ricardo Chávez Castañeda y Alejandro Magallanes Ese es un libro que me dejó ensimismado, me dejó impactado, me dejó reflexivo, me dejó impactado No solamente porque el narrador es un niño, sino porque el final es un final muy crudo y devastador Las ilustraciones que tiene te llevan a sentir cosas que tú nunca habías sentido con un libro Y son ilustraciones que te hacen vivir aún más el mundo sombrío de nuestro protagonista El libro de la negación de Ricardo Chávez Castañeda es mi número 12 del 2014 El número 11 es un libro infantil que me dejó impactado No solamente porque la narradora de este libro es intensa, es filosófica, es metafórica Sino porque este libro está tan presente en la realidad actual que lo disfrutas aún más Tuve la oportunidad de conocer al escritor y al interactuar con él y platicar acerca de esta novela La vives más, la entiendes más y la reflexionas aún más Es un libro que tiene una historia llena de creatividad con unas ilustraciones preciosas y bellas Y te muestra lo intenso que es la libertad y la educación actual Me refiero a Mina de David Almond del Editorial Castillo Es una novela estupendamente bien escrita, personajes muy bien identificables Y situaciones demasiado entrañables que nunca vas a dejar fuera de tu corazón Muy, muy buena novela, la de Mina de David Almond y por eso está en mi lugar número 11 Ahora sí, mi top 10, las 10 mejores lecturas que tuve este año 2014 Y dices, santo del día de hoy Vamos a ver cuáles están Créanme que a gran diferencia de los años anteriores Este año sí me costó mucho acomodarlos Ya saben que va del que menos me gustó al que más me gustó Pero créanme, estos 10 libros me impactaron muy, muy considerablemente en mi vida Y debido a que leí muchísimos libros este 2014 Me costó, créanme que me costó mucho trabajo poner estos 10 libros En número 10 voy a escoger Te daba por muerto de Pete Nelson Porque Estela fue un personaje que me impactó indiscutiblemente Me ayudó a romper muchos obstáculos en mi vida personal y laboral Ver esta novela llena de luz, llena de paciencia, llena de vida Te hace escuchar de otras maneras la literatura Te hace ver de otras formas las escenas tiernas Abarca de una manera tan sutil y formidable y creativa Los problemas de una pareja Los problemas de difusión eréctil Y sobre todo, te muestra la razón de vivir Y la razón del por qué el verdadero amor No lo encuentras en una pareja o en una persona Lo encuentras en un ser peludo de cuatro patitas Que te convierte en tu confesora Se convierte en tu guardadora de secretos Gira y cambia esta novela de unas maneras tan impactantes Que de un momento estás siendo derribado por tus sentimientos Y estás llorando como Magdalena Se los juro, una novela estupenda En donde se ve la relación entre perros y humanos Te daba por muerto de Pete Nelson De la editoria Planeta Es mi número 10 Mi número 9 Este libro me muestra Que la literatura juvenil No es hueca No es seca Te muestra este libro Lo que es la verdadera amistad Los lazos de la verdadera cordialidad Estás viendo Cómo se debe enseñar Y cómo se debe aprender Situaciones de la vida Y cómo cada experiencia La tienes que vivir Y disfrutarla al millón por ciento Porque no se va a volver a repetir Y del libro que estoy hablando Donde sus personajes Me cautivaron Me envolvieron Me hicieron sentir cosas Que yo nunca antes había sentido Y el final del libro Fue un final que dije No puedo creerlo Madre mía Qué final Me refiero a Dante y Aristóteles Descubren los secretos del universo Del escritor Benjamin Alire Sainz Una novela que trata Acerca de una perspectiva infantil Acerca de las amistades Acerca de los problemas Acerca de la familia Acerca de prisiones Que vivimos cada uno En nuestra realidad Y cómo con la persona ideal Te puedes abrir Puedes explotar Tus confianza Y tus sentimientos Y terminar de unas maneras Tan, tan sobresalientes Que digo Quisiera yo conocer A Dante y Aristóteles Muy, muy buena novela Que todo mundo debería leer Este 2015 Si no la leíste Este año ¿Vale? Ese sería mi número 9 Mi número 8 Yo ya había tenido oportunidad De leer antes a este escritor Sé que tiene una peculiaridad De narración estupenda Siempre te deja picado Yo no sé cómo lo logra Estás leyendo Estás leyendo Y cuando menos te imaginas Ya te dieron las 4 de la mañana Y aún quieres seguir leyendo Para saber qué va pasando Es el inicio de una trilogía Que amo Idolatro Los personajes son muy humanos Son intensos Son reales Las tramas Las crees Las vives Las sientes Creanme Leer a Blue Jeans Es una experiencia Que cada uno Va a vivir de maneras diferentes Pero cada uno va a sentir Lo mismo Buenos días Princesa de Blue Jeans De la Editorial Planeta Me abrió el camino Hacia la literatura juvenil Me abrió El panorama Acerca de Que las tramas De jóvenes Pueden ser intensas Sobrecogedoras Impactantes Y dolorosas Te muestra este libro Que el corazón Es frágil Que la amistad Es duradera Y que el amor También duele Y duele Muchísimo Buenos días Princesa de Blue Jeans Fue una novela Que me sorprendió Este año Y me hizo Redescubrir El amor A la lectura Muy Muy buena novela Está en este Lugar Número 8 12 11 10 9 8 Número 7 El número 7 Es un libro Que yo cuando lo empecé A leer Yo no creía Que estaba leyendo Estas atrocidades El asesino En esta novela Es Impactante La manera en que se narra Es Super 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 Mega Original Estamos hablando De una novela Negra Que mezcla Fantasía Mezcla Ficción Mezcla Thriller Psicológico Hay una violencia Tan voraz En esta novela Que no puedes Abandonar Jamás Tú estás Leyendo Y te entran Recuerdos De cosas Que pudieron Haber pasado En nuestra vida Cotidiana Es un libro Tan obsesivo Tan crudo Tan real Tan irónico Tan Tan intenso Los espacios Son bien descritos Los espacios Son Realmente Morbosos Esta novela Se tiene que convertir En premio Nobel De literatura Se los juro Porque nunca había leído Algo con esta Intensidad De tragedias Del libro Que me estoy refiriendo Es Ánima De Washedimo Wawad Del editorial Destino De su sello Del editorial Planeta También Este libro Se los juro Es Un lugar Inóspito Una violencia Interna Y una narración Que te despierta Los verdaderos Sentimientos Humanos Vas a gritar Vas a llorar Y te vas A quedar Con un nudo En la garganta Cuando leas Ánima De Washedimo Wawad Creías Que Hannibal Era un Ancestino Atroz No has Conocido A la bestia En este libro No lo has Conocido Muy muy Buen libro En este lugar Número 7 8 7 Vámonos Con el número 6 En este puesto Número 6 Fue un libro Que también Me dejó Impactado No solamente Porque el escritor Tenía una enfermedad Mental Sino porque La supo Liberar La supo Explotar En creatividad Y crear Este maravilloso Lugar Temeroso Terrorífico Horroroso Fascinante Mortuorio Morboso Doloroso Esta novela Es mordaz Es irresistible Es escabrosa Te pone En el juego De tu personalidad De quien gana mas Y la parte bueno La parte mala Que hay en ti Los seres Son espantosos El salvajismo En esta novela Es inmensa Y te Pone a pensar Te pone a jugar Contigo mismo En donde El enemigo Eres tú Mismo Del libro Al cual me estoy Refiriendo es El circo De la familia Pildo De Will Elio Del editorial Factoría De las ideas Es despiadado Es intenso Es horroroso Y te hace Retorcerte Desde tu asiento En tu cama Y en tu mente Por mucho Mucho tiempo Al terminar De leer este libro Fue una combinación De emociones Yo no sabía Que sentir Sin miedo Terror Angustia O desasosiego Se los juro Es una novela Que mezcla Lo maravilloso Del terror Lo cruel De la esquizofrenia Y los monstruos Muy estilio EHP Lovecraft Es una novela Estupenda Que mezcla Todo lo que me gusta Del terror Y Will Elio Mi respeto Sé que tenías Esquizofrenia Pero necesitaba Necesitabas Escribir todo esto En esta novela Y te quedó Estupenda Y fue un acierto Leerla En este año 2015 2015 2014 El circo de la familia Pillow De Will Elliot Es en mi Número 6 Número 5 En número 5 Voy a poner este libro Porque es increíble Me hizo reflexionar Pero lo Lo pongo en este lugar Porque me hizo sentir Algo que yo nunca He sentido Que es el amor Paternal Cuando leí este libro Lo primero que dije Fue Hubiera querido Tener un padre Como el que viene En esta novela Es grandiosa Sé que a muchos Les pudo gustar A otros no Y es respetable Son mis gustos Esta novela La pongo aquí Porque me hizo sentir Eso Me hizo sentir Acompañado Me hizo sentir Amado Me hizo sentir Que la parte Que me hacía falta La podía encontrar En una novela Y me refiero A Persona Normal De Benito Taibo Del editorial Boque De su sede Del editorial Planeta Persona Normal Es una novela Intensa Maravillosa Que te muestra La aventura De todo lo que Te enseñan Los libros Y te traía Un personaje Muy 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 Precioso Hermoso Maravilloso Con muchos Ires y venires Con muchos colores En su personalidad Que es el Tío Paco Y créanme Yo hubiera querido Tener un padre Como el Tío Paco En Persona Normal Sale Siguiente puesto El siguiente puesto Que sería El número Cuatro Ya vienen Los difíciles Pero creo Que son De los libros Que más Me impactaron En número Cuatro Voy a escoger Al maestro Del terror Stephen King Indiscutiblemente En esta novela Me mostró De nuevo Que la literatura Juvenil Es desgarradora Es creativa Y puedes Por más Que escribas De ella Le puedes seguir Explotando Porque tiene Mucho jugo Y sus temas Son extraordinarios Esta novela De Stephen King Me recordó Lo que es el amor Lo que es la fantasía Lo que es la belleza De ir madurando Como persona De como ir Haciéndose Una personalidad Dura Creativa Duradera Con sentimientos Con dolores El madurar También Implica Enfrentarte A miedos Y a horrores Y entremezcla Lo bello De la vida Con lo temeroso Del dolor Te descubre Tus miedos Interiores Y hace que Exploten En un mar De sentimientos Incansables De la novela A la cual Me estoy Refiriendo Y necesito Que la lean Porque los va A emocionar En lo más Profundo De su corazón Es Joyland De Stephen King Un parque De atracciones Maldito Un asesino Muy bien Estructurado Y un Portagonista Llamado David Jones Que nos muestra Que la pérdida De la virginidad La pérdida De la De su mente Infantil Y conseguir Una personalidad Más madura Es muy Muy difícil De alcanzar Y hay muchos Baches Que atravesar Y hay muchos Terrores Dentro De nuestra Cotidianidad Joyland Que buen libro Que buen libro Se los juro Que buen libro En el siguiente Número Que es mi Número 3 Es un libro Que me impactó Sobremanera Fue una novela Que compré Gracias a la recomendación De un chico Que se llama El Fur Y fue Simple De Audet Mourail Marie Que es una Escritora Francesa En donde te muestra Las dificultades De la vida Adolescente En donde te muestra La responsabilidad Que puede tener Un chico De 17 años Pero sobre todo Lo que amé De este libro Fueron las personalidades De estos jóvenes Y nuestro personaje Principal Simple Que es un chico Que tiene una enfermedad Mental Y tiene que Debatirse En tres cosas La adolescencia El miedo A un lugar Que lo maltrata Y sobrellevar La personalidad De su gran amigo Imaginario El señor Pimpinejo Es una novela Que te provoca Amabilidad Te provoca Ternura Te provoca Dolor Y créanme Es una novela Muy afortunada Que te muestra Lo maravilloso Lo maravilloso De la vida Lo maravilloso De la soledad Y lo bello Que es encontrar La amistad Y la familia Ideal Simple Es una novela Que me impactó Que me impactó Muy gratamente En número dos Voy a poner A una novela En formato digital En un formato Ebook No se puede encontrar Ahorita en físico Aquí en México Pero les pongo Aquí la imagen Y es Mis whatsapps Con mamá De Alba Norcini También un escritor Francés Aquí Alba Norcini Te muestra Una creatividad A base de mensajes De texto Te lleva De una risa Incontrolable A un llanto Desolador El personaje De la mamá Es creíble Es vivencial Es entendible El personaje Adulto Joven Es Incansablemente Divertido Las conversaciones Te llevan A querer Y amar A ambos Personajes Y el final Fue un final Tan Tan conmovedor Tan devastador Pero tan realista Que cuando lo terminé De leer Dije Que buen libro Me acabo de encontrar Y tengo que disfrutar Mucho a mi mamá O sea Créanme Fue una novela Extraordinaria Muy Muy buena Muy buena Y por último Mi primer lugar El mejor libro Que leí Este año 2014 Ay Dios Créanme Que fue muy complicado Pero Lo tuve que poner aquí Porque fue una novela Que me impactó No solamente Por la manera Tan creativa En la cual Está escrito Sino porque Te muestra De una manera Aguda Cruda Devastadora Lo que puede Vivir cualquier Persona Si se deja Tocar Por el villano De esta novela Te arrastra Te arrastra De un mundo De fantasía A un mundo De horrores De un castillo Arriba de las nubes A una alcantarilla Llena de ratas Y goteras Te muestra Como una personalidad De una chica Buena Estudiante Tierra Tierna Amorosa Amorosa Termina convirtiéndose En un zombi Viviente Termina convirtiéndose En un ser Despreciable En un ser Horroroso En un ser Lleno De melancolía Depresión Dolor El monstruo Es tan grande Y devastador Que nunca le desearía A nadie Que lo tuviera Enfrente A base De versos A base De textos Libres Me refiero A mi Número Uno Jamás Me había impactado Un libro Como este Me quitó Muchas vendas De los ojos Me hizo despertar A una realidad Cruda En la cual Vivimos Y es Crank De Ellen Hawkins De la editorial Océano De su lado Oscuro De la vida Este es un libro Muy Muy Intenso En donde Las consecuencias Que nos rodean Son eso Consecuencias Que pueden Terminar En la muerte En el derramamiento De sangre En la depresión Y en las lágrimas Incontrolables Un libro Abrumador Se los juro Abrumador Muy Muy buen libro Muy buen libro Que se los recomiendo Bastante Y pues Estas fueron Mis lecturas Del 2014 Mis mejores lecturas Espero les haya gustado El video Y se despide Ustedes Juan Carlos El administrador De Para Que Leer Feliz Navidad Feliz año 2015 Adiós El administrador De Para Que Leer De Para Que Leer Feliz Navidad